Terminó el 18 y 15 el escrutinio y lo que estamos haciendo ahora es sumar esos cómputos, o sea, ir sumando en las computadoras a ver si hoy a última hora podemos tenerlos, si no será mañana, ir a conocer a los frentes y partidos para que procedan ellos a proclamar a los electos. ¿Cómo fue este paso en cuanto a cosas que corregir en los lugares de votación o capacitaciones? Bueno, fue un paso distinto a otra elección, la verdad que fue distinta, distinta por la cantidad, primero por la cantidad de gente que arrancó temprano a votar, nunca vimos esto, esto llevó a que haya colas de una cuadra y media, dos cuadras, el tema que agregamos nosotros acá en Tucumán, lo agregamos en ningún parte del país, el tema de no solo sanitizar, sino verificar la temperatura, en algunos de hecho ha sido un exceso, yo creo que no, me parece que es una forma de cuidar al elector, porque se detectaron, sé que algunos con fiebre, después se lo hisoparon y si dieron negativo fue a votar, o sea, no se impidió el voto, nada. Yo creo que eso fue bueno y no demoró tanto, el problema es que tenemos establecimientos en Tucumán, que son chicos la mayoría, pueden tener dos plantas, pero no tienen grandes patios, yo te voy a dar un ejemplo de una escuela, la Ramón Araujo, que es en Villa 9 de Julio, que está a través del cementerio israelita, era la escuela que mayor cantidad de mesas tenía, mirá que el número que nosotros nos recomendaba a la cámara, eran 8 o 10 mesas, tenía 18 mesas, no había ni una cola. ¿Por qué? Porque tenés una escuela enorme, de grandes dimensiones, con patios al aire libre, y ahí se hizo todo ese problema, o sea, no hubo ningún inconveniente. ¿Hubo demora en la habilitación de las mesas? En algunos casos sí, hubo demoras, en algunos... Te diría que en general la falla por ahí ha sido, siempre hemos insistido al personal militar y también a los delegados. A las 8 se abre sí o sí el establecimiento. Estén o no estén constituidas todas las mesas. Si hay alguna falta, y bueno, esperará la gente para votar. ¿Por qué? Porque en algunos casos hicieron pasar a las autoridades de mesa y no a los fiscales. El fiscal tiene que entrar al mismo tiempo que la autoridad de mesa para ver cómo la autoridad de mesa prepara toda la documentación y la prepara de forma correcta. ¿Cómo no va a haber eso? El fiscal tiene que ver el fiscal. Bueno, eso no se hizo. Yo creo que todo esto llevó un poco porque la capacitación virtual no fue la ideal. La capacitación... Entonces, eso vamos a corregir. ¿Se cambiará para las generales? Vamos a ver nosotros, la Secretaría, de hacer una capacitación presencial, con todos los recaudos, por supuesto. Hoy estamos un poco más tranquilos, entonces, con todos los recaudos, pero ver de hacerla presencial, porque hemos visto fallas justamente, fallas que complicaron un poco la elección.